Hoy se ha terminado la tortura de las encuestas, hoy termina la tortura de la mentira, hoy termina la presión lamentable, retorcida, dirigida de las encuestas, de los tracking diarios, de los titulares dirigidos, la presión de los periódicos, de los poderosos y de los partidos que están detrás para dirigir y orientar vuestro voto, sin hablar de propuestas, sin hablar de lo que os preocupa, sin hablar de lo que importa.